¿Cómo estáis de 0 a 10 de confiantes para el España-Alemania del viernes? Mónica, primero. Yo... Confiante precisamente no es la palabra. Yo estoy preocupante. ¿Os cargáis el Cedri al final o no? Para que juegue Olmo. A mí no me digas eso, Dani. De verdad. No, yo estoy... O sea, estoy moderadamente optimista, pero yo creo que Alemania nos va a echar, sinceramente. Vámonos. Yo creo que Alemania nos va a echar. Sí, sí. Yo creo que Alemania nos va a echar. Vámonos. ¿En serio? La cara de Roberto Morales. Ojalá me equivoque. Pero yo veo muy difícil cargarse a Alemania en su país. Olvidemos lo de Luis Enrique, Mónica. Miremos adelante. No, no, no. Oh, no. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz. He dicho lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase. Es diferente. Es que ayer coincidí con Ciro. Ayer coincidí con Ciro. Y el tío estaba muy jodido. Y de hecho la gente fue por él. ¿Por qué? Estaba con el rollo de que, bueno, no hemos jugado mal, pero no hemos ganado a nadie. Selecciones mediocres. Tienes razón. Tienes razón. Digo, asúmelo. Digo, han jugado con los que tocaban. Yo creo que Corracia y Italia no son tan mediocres, ¿no? O sí. Yo creo que no. Italia. Entonces, mira a ver con quién es Alemania. Escucha, pero mira a ver con quién es Alemania. Mira a ver con quién es Alemania. Sí, no, no. Pero si tiene mucho mérito lo que hace España es la que mejor juega. Pero que yo entiendo lo que dice Ciro, que la Eurocopa empieza ahora. Mira, Holanda era una puta basura. Nadie daba un duro. Ayer hizo un partidazo, Holanda. Ayer cambió total y absolutamente. Ayer hizo un partido, pues, como los de España, más o menos. Parecido. No, no. Tremendo. El lado del cuadro de Holanda y el lado del cuadro nuestro, claro. Ya, bueno. Pero Dani, ¿qué cuadro hubieras elegido? ¿Ves cómo ahí sí que hablas del rival? De que es débil el rival. Claro, pues, lo mismo que dices de... Es que realmente débil. Es que Italia y Croacia... Lo puedes decir de... Es que Italia y Croacia... ¿Qué cuadro hubieras elegido? ¿El de Holanda o el nuestro? El de Holanda. Yo creo que Poli va porque él prefiere el otro, ¿no? Prefiere Francia. No, no, yo sí. Yo te lo he dicho. Yo no. Primero a Alemania, donde la tenemos ahora mismo en cuartos. Yo quiero a Francia porque creo que es la que podemos ganar mejor. Portugal a lo mejor nos crea problemas, que tampoco. Hostia, vaya flexibilidad tiene, David, tío. Que echa los brazos muy para atrás, mírale. No solo los brazos. ¿Qué pasa? Que solo ves eso. Y espérate ahora con esta medida del gobierno... Es tu tema, ¿eh? Es tu tema. Es tu tema. Es que de verdad, estáis hablando de fútbol. Si saca un tema Leticia Sabater entre el pajaporte y Leticia Sabater, tienes hecho ya el programa. Bueno, es que así se llamará la próxima canción. No, es que la gente va a tener... Van a vender, supongo que en el Tiger y en estas tiendas así de cosas baratitas, agenditas de estas para que la gente se apunte. Para apuntar. Ayer no... Hoy tocan, dos días ahí... Claro, es una locura. Puede acabar con el país. Que esto es el principio, ¿eh? Que esto es el principio de lo que viene, ¿eh? David se ha quedado a vivir ahí. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Que no sabía que el abuelo... Porque el abuelo estaba hecho mierda, que no entiendo. No, no, no ha hecho mierda. Porque estaba como quitándole... Sí, estaba hundido, estaba hundido. Le está quitando continuamente los... Y yo le dije... Está bajando su fle, bajando su fle. Digo, Siro, yo soy como tú. Yo soy de los Enrique, pero no puedo negar la piedad, macho. Lo están haciendo muy bien y juegan de cojones. Pero tú sospechas que los de la luchoneta... ¿Por qué ser de uno tiene que no ser de otro? Eso es lo que yo no entiendo. No, porque no le gusta Luis de la Fuente. No le gusta Luis de la Fuente y aunque diga que sigue... ¿Pero por qué no le gusta Luis de la Fuente? Porque no le gusta por el aplauso y por todo lo que pasó con Rubiale. Pues no lo olvida. Y le digo, eso es una cosa. Porque al futbolístico... Pero a mí tampoco me gustó el aplauso. Yo le di hasta reventar cuando aplaudió. Pero eso no quiere decir que no valore el juego de la selección española. O sea, sinceramente. Lo que pasa es que yo no... A ver que suena parece la Fórmula 1, ¿eh? A nada. Parece... Parece... Sí, espera. Me ha mutado. Cuando no hable, cuando no hable yo me ha mutado. Aprovecho que se ha mutado para darle las gracias a la gente que nos patrocina hoy la tertulia. Que son los amigos de Flexicar. ¡Grandes! David, cómprate el coche ya, hombre. La mayor red de concesionarios. Mucha pasta. No tengo dinero. Que pasó la renta. Pasó la renta. ¿Qué tal la renta? ¿Mucho golpe o qué? Hostiazo. Hostiazo. O sea, yo todavía no me he levantado. Vaya hostia, tío. ¿Superior a...? ¿Cuántas cifras? No compensa estar en varios medios, tío. ¿Cuántos ceros? Bueno, mucho menos que vosotros, claro. O sea, ¿superior o inferior a 10.000, por ejemplo? Superior. ¡Ojo, ojo, ojo! Hostiazo, hostiazo. Uno que ha facturado este año. Cabrón, paga los colegios y los hospitales y las carreteras a pagar. Venga. Que no los pague. Tú y yo hemos hablado del tema Bizum. Tú y yo, tema Bizum. Tú sabes lo que te digo. Si recuperamos eso, es un alivio para la economía familiar de mi casa, te lo digo. O sea, tú piensa que si haces ese pirateo, hay una familia que respira tranquila. Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Buen sitio para hablarlo. Bueno, yo lo pago dos veces, ¿eh? He pagado ahora y pago en octubre, ¿no? Noviembre, 4 de noviembre. ¿Y esta vez te has pagado más de 10? No. Yo también. Yo lo pago en octubre. Vale, vale, vale. ¿Cómo que me haría que 10 es una broma? Yo lo pago. ¿Qué 10 es una broma? Será para ti. ¿Para ti? Moralitos. Yo lo pago en octubre. Como soy la gente de derechos morales, ¿eh? Joder, con el dinerito. ¿Qué poco queréis colaborar con la gente, con los del pajómetro y esta gente que estamos a ver? Pajaporte, no pajómetro. Ay, perdón, pajaporte. Pero bueno, pero eso es otra cosa. Pero si alguien está hábil, sacaría en Amazon el contador de… El contador papá. Luego van a poner un contador en tu casa para ver cuándo tienes relaciones con tu mujer o con quien sea, ¿eh? Sí, una cámara también. No, no, escucha que sí. Como del gas y de la luz. Del gas y todo. Y viene un hombre y viene un robo a pasar. Oye, no digáis esto, que habrá quien se lo crea, en serio. Voy a intentarlo otra vez. Venga, voy a intentarlo porque viene ahí. No broma, ¿eh? Que no broma, que por aquí se empieza. Vienen los rebeldes. Estaba pensando de una mañana. Por ahí se empieza, dice. Vienen los rebeldes porque es que lo veo. Pero esto empieza así y Poli acaba hablando de Venezuela. No le pongas ya más el trapo, coño. Juanma no podrá tratarlo porque no lo va a tratar esa noche. Pero yo que sí que podré. ¿Cómo que no? Estaba pensando mañana a quién puedo llamar para hablar del tema. Bueno, tienes que pensar en alguien que sea el que bata el récord de eso. ¿Quién puede ser el más? ¿Quién puede ser? Yo tengo claro a quién llamaría si hiciera tu programa. ¿A quién? Bajarle el audio un segundo a los niños. Porfa, que estamos hablando de una tontería que no pueden escuchar, ¿vale? Bajar el audio. Yo llamaría, sin ninguna duda, a Jordi el niño polla. Ahí ya está. Ya, pero ya lo intenté. Le envié un correo y no me dio bola. ¿Y no? Pues llama a John Cobra, que siempre te luce, que es amigo tuyo además. Que no sé si es por Instagram. Hostia, pues John Cobra. Pero claro, te la puede liar en algún momento. Claro, eso es incontrolable, ¿eh? Sí, sí. Es un terremoto. John Cobra. Bueno, una cosa. Voy a intentarlo otra vez. De 0 a 10, ¿cómo estáis de confiantes para el Viernes España-Alemania? 8. Mónica, que nos echan. Yo ya te he dicho un 10. Un 10. David, un 8. 8. ¿Morales? A ver, yo en esta selección confío un 10. En el partido, si es ya un porcentaje de posibilidades, no diría nunca un 8. Diría más bajo porque lo veo muy igualado. Pero en esta selección confío un 10, sin duda. Vale. Yo creo que es 50-50. Está España. España juega mejor que Alemania, pero Alemania juega en casa. Entonces, una cosa se compensa con la otra. Para mí, 50-50. Yo es que creo que Alemania tiene ese carácter alemán que no tenemos nosotros. O sea, hay que ser más valientes. Mira el lema en este. ¿No somos valientes nosotros? Eh, eh. Bueno, digo. A nivel de puesta en escena, declaraciones. Respeto que respete él. Van un paso por delante. Por eso yo llevo toda la semana. Llevo toda la semana aquí negociando en la redacción y con Palomar. Hemos de volver a la portada de vamos a jubilar a Toni Kroos. No. Pero con un paz. No, mira. Pueden poner los bajitos. Los bajitos. Venimos a jubilarte. De cabeza. ¿No te gusta esa? Ayer hablé con ellos porque Palomar y yo estamos haciendo pinza para conseguirlo. Oye, ¿esta gente puede decir lo que le dé la gana a los alemanes? Coño, pues tú también. Vamos a jubilar a Toni Kroos. Estoy contigo, David. Totalmente de acuerdo con David. Yo iría más a feliz jubilación tal y una foto de la selección española con él ahí al fondo. No hay mejor retiro para Toni Kroos. Más sangre. Mira, no hay mejor retiro que para Toni Kroos que sea España el que le dé la jubilación. Ya está. Es que sería el brocho de oro. Sería el broche. Pues todos allí dándole abrazos, besos. Le damos la camiseta de España para que la tenga. Mira, es el partido, ¿eh? Es el partido. Para mí es la pena que no sea el final. La pena que no sea el final. Estre a Turquía, ¿eh? El de Holanda y el de Holanda. Contraspaña no, ¿no? Contraspaña no, pero si no se está, yo voy con Alemania. Pero te voy a decir una cosa. La Turquía de Gule del Madrid. O sea, la Turquía del Madrid. Hay que decírselo a Gonzalo. Miró que es el que más le jode porque siempre dice Madrid. Digo, claro. Mira, gana Gule, gana el Madrid. Gana Francia, gana Mbappé. Gana Alemania, gana Kroos. Siempre dice, siempre. Gana Inglaterra, gana Berlinga. Gana Inglaterra, Berlinga. Gana España, gana Garbajal. Y gana España, gana Garbajal. ¿Hay alguna duda de que vaya a ganar la Eurocopa el Madrid? El Madrid, campeón de la NBA. ¡No! La ganó Guardiola. El Barça. La ganó el Barça. Perdona. La ganó el Barça. Ahí, ahí. Contra el Madrid. La ganó el tiquitaca que impuso Luis Aragonés en el Barça. Guardiola. Este año Guardiola ha ganado Champions y el anillo de la NBA, por la charla aquella con el técnico de Boston. Hay gente que diferencia que el mejor partido es el Alemania-Francia. No, verdad. Es un buen partido. Pero la mejor. Yo creo que como juego, yo espero más juego de una Alemania-España que de una Alemania-Francia. Francia no juega nada. Yo también. Pero pues a la Eurocopa, perfecto. Para mí, son los dos partidos de la Eurocopa. Por mucho que no haya jugado nada a Francia, España-Alemania y Francia-Portugal, o sea, son para mí los dos partidos de la Eurocopa. No será por la Portugal que vimos el otro día, ¿no? No, pero el partido es un partidazo. Oye, ¿alguien sabe si Mbappé va a jugar con la máscara esta hasta el final o se la va a quitar en algún momento? Yo creo que no tiene más remedio. No tiene más remedio. Yo si el Madrid le obligaría a jugar con la máscara por seguridad mía, no por otra cosa. Con casco. Yo ansia que le dé igual. Hombre, el Madrid no se va a meter ahora si juega con la máscara o no. ¿Te imaginas el Madrid llamando? Oiga, no te quites la máscara. Si le meten un golpe sin la máscara, no va a jugar en tres meses. Pues ya le tienen que operar directamente, ya es una operación. Oye, olvídate, olvídate. Da igual, lo que haga ahora con Francia nos da igual, si lo importante viene a partir de agosto. No, está igual. Ahí se demuestra lo que pase, lo que te sona que te preocupa en las elecciones. A mí Francia, yo estoy loco porque se la cepillen. ¿Sí? Sí, sí. Claro, para que... Me da grima verla. Es una selección... Dependerá del pajaporte. No, no. A partir de ahora, todo lo que sea ración sexual, hay que consultarlo, ¿eh? Exactamente. Nos vamos a consultar. Porque si te equivocas, si te equivocas, o sea, si con tu móvil entra un hijo... Está como un niño el día siguiente al Día de Reyes. Puedes inculpar a tu hijo. Quiero pedirle a tu mujer también, ¿no? O no, no puedes poner a tu mujer o a tu pareja. Y si la conexión de avíceps es de menos de 30 segundos para la gente rápida, cuenta... Ah, claro. Buena pregunta, Robert. Quiero recordarle a todos los medios de comunicación que de vez en cuando echan un ojo a este stream para luego sacar sus noticias virales. Que efectivamente... Que no lo hagan. Todos los días hablamos de estas mierdas, aunque solo saquéis algunos clips descontextualizados, pero sí, todos los días hablamos de estas mierdas, sí. Bienvenidos a Twitch. Que os quería preguntar otra cosa. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Hoy y mañana que no hacéis nada, ¿hacéis turismo o no? Nah, si es que Leipzig es una mierda. Que el mundo es una mierda. Que hay tantos sitios que merecen la pena. ¿Y qué haces dos días ahí muerto de escuela y lo dejo? Pues mira, voy a terminar el stream. Me voy a ir a comer a un centro comercial de mierda que hay aquí al lado y después me voy a ir a andar como un señor mayor que soy, que soy para los seis bonas verdes aquí a dar un paseíto largo. ¿Te paso algún tema ahí? ¿Escribe si me ayudas? ¿Te paso alguno? Ayer me vi en el... Un cross contra Rodri. No, la verdad. Yo luego os leo y... Hoy está Rodri en el partidazo. Hoy está Rodri en el partidazo, sí. La última entrevista que dio en el partidazo fue espectacular. Espectacular. Y habla José Lu a las doce y media hora. Igual podríamos escucharlo un poquito. ¿Por qué le preguntarías tú, David? No le preguntaría. No, pero sí que me sorprende. ¡Valiente! Ha habido dos jugadores del Madrid que han firmado por dos equipos, que son Nacho y José Lu y que tengo la sensación, no la certeza, de que si fuesen del Barça hablaríamos de que no está bien hecho, de que durante la concentración estar pensando... ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Tadeo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Peínate! ¡Peínate! Está un poco despeinado, Tadeo. Es que se ve eso para que la gente que duda que no le quiera. Sí. ¡Ah, esto oficial! Buen ambiente, buen ambiente. Esa escena confirma el buen ambiente en la selección, incluso entre la presa. Oye, Tadeo y López no comparten el pasaporte del pajillero ese, como se llama. Tío, no me dejáis salir, ¿eh? No me dejáis salir. Yo lo intento, os tiro del brazo para sacaros de la arena y no... Es que no queréis, ¿eh? De verdad, Rubén, es que son como niños el día 7 de enero. ¡Marchante! ¡A marchante! Hablamos tú y yo, marchante. Venga, sí, venga, está gente ya. No, 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 a mí no me metas en el saco que yo no he dicho nada de esto, ¿eh? Vale, es verdad. Ahora ni le aceptamos. No te avergüences, no te avergüences. Como animal de compañía. Yo soy un periodista de etiqueta, serio. De etiqueta. Oye, a ver, no quiero alargarlo mucho y es que son las 12 menos 20 y en cualquier momento si me pongo a hacer el 1 para 1 se nos va a ir la tertulia con el 1 para 1 del España contra Alemania. Entonces quería preguntaros antes por varias cosas. Una de ellas era, Poli ha dicho que tiene unas ganas de que se cepillen a Francia de la leche y he pensado, entonces Poli va con Joao Félix, no con Mbappé. No, no, a mí ver a esta Francia me da... Repito, Poli, entonces vas con Joao Félix, no con Mbappé. Hombre, no tengas ninguna duda que voy con Joao Félix, pero quiero que gane Mbappé. Sabe de fútbol. Le he puesto contra las cuerdas y contra las cuerdas ya he dicho no, 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 no. No, 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 yo te voy a decir una cosa, me da grima esta selección, grima, porque es que con los futbolistas que tiene, con la caridad que tiene, no, no, no. Que jueguen de esta manera y hagan este fútbol tan rácano, tan feo, tan de no sé cómo definirlo, es que no tengo ni palabra, de verdad. Es que peor no se puede hacer. O sea, me pongo yo y no lo hago peor que The Chan. Es que no, es imposible, tío. A mí me parece que a Francia tener Inglaterra le viene bien, porque es que Inglaterra es todavía peor. No, no, sí, efectivamente. O sea, si no estuviera Inglaterra estaríamos poniéndoles a parir, pero claro, luego ves Inglaterra y dices, bueno, al fin y al cabo. El partido puede ser cualquier cosa. ¿Tú te imaginas Francia-Inglaterra, tío? Pues os voy a tirar una popular opinión, chavales. Yo creo que la Eurocopa es mejor con los grandes dentro. A mí me gusta mucho Turquía o no sé qué, pero si no estuviera Belingán, si no estuviera Cristiano, si no estuviera Mbappé, si no estuviera... ¡Ah, mierda! Bueno, a ver, llamarme ilusa, pero... Llamarme clasista. Llamarme clasista. Llamarme clasista. Yo prefiero a los buenos, a los grandes. A ver, tiene que llegar un buen partido de Francia y tiene que llegar un buen partido de Inglaterra. O sea, yo no sé. Lo dudo, lo dudo. ¿Lo dudáis? Yo también, lo dudo. Mónica, ¿tú recuerdas un gran partido de Francia siendo campeón del mundo? Porque yo recuerdo explosiones del 98. Es que no lo necesitan. Pero no jugaban tan mal como ahora, ¿eh? No, no, no. El del 98 jugaron del cándalo. Pero el del 98 no estaba de champs, coño. Estaba Zidane de jugador. Oye, ayer estuve con Santi aquí en Desperta San Francisco. Yo no me acordaba. Fue su compañero en el Valencia. O sea, jugó la final de Champions. Con Canizares. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Claro, yo le dije... Sí, sí, es verdad. Sí, sí, le estuve preguntando por él. Digo, hostia, no jodas. ¿Ganó el Valencia por cierto? No, no ganó el Valencia, ¿no? Esa final ganó el Valencia. Fue la del Bayern de Múnich. No, no. Qué mala persona. No, pero es que no me acordaba ahora mismo. Si es la del Madrid o la del Bayern de Múnich. No, es que no gano ninguna de las dos. ¡Ah, coño! Un bonito guiño a la gente de Valente. Un saludo. El público. ¡Algúntate al público! ¡Algúntate al público! ¡Algúntate al público! ¡Algúntate al público! Estaba ido. ¡Algúntate al público! No, no. El otro día... Disculpa, si queréis. Pero estaba ido ahora mismo. No sé por qué he pensado. El otro día os estaba... La imagen de Santi llorando con... Os estaba escuchando en el partido de Inglaterra. Estaba en otra galaxia. Estaba en otra galaxia ahora mismo. Cañizares dijo... Bueno, es que tiene que mejorar mucho Inglaterra si quiere llegar... Yo creo que no. Yo creo que no. Esta gente... O sea, Inglaterra ha llegado a semis de Eurocopas y Mundiales estos últimos. Y Francia ha ganado campeonatos que no han jugado bien nunca. Es que no hace falta que jueguen bien. Yo no creo que tenga que mejorar para llegar más lejos. Hay algún equipo que lo suele hacer eso, Dani. Hay algún equipo que suele hacer eso. Sí, pero cuando lo hace ese equipo es... Es lo que hay que hacer. Es el fútbol de verdad. No, pero tan rara gano como lo de este año Inglaterra yo no lo recuerdo, sinceramente. Sobre todo igual porque teníamos una expectativa más alta. Yo por lo menos. Porque tiene la influencia del City en Inglaterra y todos no saben jugar a otra cosa. La última Eurocopa... Es increíble. No, no, totalmente. Pona a Guardiola en este equipo, ya verás. No te metas... Lo mejoraría seguramente. No te metas con el segundo mejor entrenador de la historia del Barça después de Luis Aragonés. Después de Luis Aragonés. Cuidado, exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Escucha, pero yo te digo una cosa. Que Guardiola lo haría mucho mejor que este, seguro. Pero eso no tengo ni que dudarlo. Y que seguramente lo llevaría a jugar de puta madre. Ganaría Mundial y Eurocopa el mismo año, además. Seguramente. No, no, lo ha dicho David. El mismo año Mundial y Eurocopa. Escucha, como ganan las Champions todos los años seguidas. Igual, lo mismo. Si Pempi ya está a Inglaterra, no tengáis ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda, eh. Pero si tiene una generación maravillosa futbolista. Foden, Saka, Bellingham. Hay miembros para hacer 500 testos. Menos el portero, que me parece un pintamonas, me parece... El Pifo. Nunca han tenido... Nunca han tenido... Esa es la asignatura pendiente de Inglaterra siempre. Oye, ¿quién está siendo el portero para vosotros de la Eurocopa? Hombre, mamar. Mamar, mamar. Ojo al de Portugal. No, a Rui Costa. Mamar das Vili. Guapito de cara. El de Portugal es un guapito de cara. Guapito de cara, joder. El otro día... Guapito de cara. Guapito de cara que hace una buena fase final. Mamá, te voy a decir una cosa, Mónica. Tres penaltis seguidos. Tres seguidos, seguidos. Ah, va a calar. Mamar das Vili. El portero de la Eurocopa se llama Rui Costa. Y el mejor del centro de la Eurocopa, Cristiano Ronaldo. Rui Costa y Batistuta, que jugaban en la Fiorentina. ¿Quién es Rui Costa? Voy a recordar que el portero de Portugal se llama Diogo Costa. Diogo Costa, pero bueno. Le hemos cambiado el nombre. Que jugó en el Atleti. Y ganó una liga, acuérdate. Y escupía Ramos. Escupía Ramos. Se hacían así y se tiraban. Rui Costa jugó en la Fiorentina. Y el 9 de la Eurocopa, Cristiano, acordaros. ¿Quién es? Una cosa. Os voy a preguntar una cosa en serio. No ha parado. Si pudierais… Otro que le atiza a Ronaldo, de verdad. ¿Qué factura le pasáis a Cristiano Ronaldo? Escóndete en las cortinas, Poli. Las cortinas del presentador. Ahí está. A ver, saca la cabeza. Ahora está puesta esta Poli. Ahí está Poli. Estaría toda la mañana haciendo esto, en serio. Sí, sí, sí. La verdad es que encaja perfecto con el cuadro. No, no me puedes meter en la última hora así para hablar de fútbol. No me siento cómodo, te lo juro. ¿Con quién, David? Con Guille Uzquiano, Quintana… Guille, Guille, Guille ya está… Guille está yéndose al mal camino. Está para abrir el pajaporte. El otro día en el partidazo me lo dijo Juanma, que el panenquita era yo. Imagínate cómo está Guille. Imagínate cómo está el resto. Además se lo dije y le dije, este no es el Guille del plus que queríamos. David, no te vayas al panenquismo, que el EGM decide y dice que es mejor que sigas donde estás. Tú en tu papel. El panenquismo déjaselo para otro, no vayamos a liarla. El verdad. Lo que funciona no se toca. Voy a hablar con Juanma para que no tengan cuenta que la mayor subida de la historia del partidazo ha sido sin ti, ¿eh? No, no. Cabrón, que llevo dos semanas sin entrar. El EGM son cuatro meses, hijo puta, dos semanas sin entrar. So, cada tres. Cada tres. Oli, lo veo cada tres. Oli, voy a dar un argumento de peso. El sábado, que es el programa en el que entramos algunos y otros os borráis siempre, el sábado lleva dos años subiendo cada EGM y solo estamos algunos el sábado y lleva dos años subiendo. Quizás la pieza de... O sea, quieres decir que lo estáis subiendo vosotros y no el presentador, ¿no? El partidazo, dice, tú eres partidazo, ¿no? Ahí está, sacando pechitos. Oye, yo solo decía Juanma ayer, yo creo que se puede llegar al millón, ¿eh? Hombre, que no está. Ese tiene que ser el objetivo. Claro que se puede llegar. Estamos en 900.000. Sí, pero en la radio nocturna el millón es que no. Además, si llegamos al millón, hacemos un pasaporte también nosotros. Una fiestuki, una fiestuki, ¿no? Por el millón. Me parece muy injusto lo de los podcasts, tío, que no nos sumen todo eso. Que es ahí donde, de verdad, tienen computado todo, que no se sumen. Es mejor. Escucha, según ha dicho mi noveno, yo que estoy los sábados y los domingos, computo los dos días, que son cuatro millones. Ah, no sé, yo pregunto. No tengo ni idea, ¿no? Tú estás top, top. Yo no, yo no. Yo estoy aquí por casualidad. Es mejor no agafarlo. Porque yo recuerdo también una vez... Mónica, ¿sabes cuánto llevo con Paco y con Manolo? Y con Pepe. Madre mía. Bueno, y con Pepe, sí. Desde el año 96. Cuéntame, Poli, ¿qué hacías en el 96? ¿Qué era de tu vida? ¿Qué era de tu vida? ¿Qué era de tu vida? Pues voy a preguntar. ¿Cómo se forjó aquello, Poli? Ahora que tenemos media hora para... Sí, te lo cuento, no te lo imaginas. Es que no te lo imaginas. No, no, cuéntamelo. No te lo imaginas. Cuando me dejas presentar, Rubén, yo suelo atar en corto a Poli. Cuando me dejas presentar. Mira, Lara, mira, Lara. Lara, Clarita, está detrás de ti. Escucha, conversación. Te lo cuento porque fue una conversación de dos minutos. Conversación. Átalo, átalo. Me fui a Madrid. Te voy a contar. Me llamó a Pablo y me fui a Madrid. Esto me interesa. Me fui a Madrid. Paco, claro, estaba en la serie, evidentemente. Me fui a Madrid. Y me pongo a hablar con Paco y con Manolo. Pero sobre todo con Paco. Me quedaría con Paco y me dice... Cuéntanos un poco, va. No, no, no. Y le digo, oye, no me dará algo para escribir o que yo me tenga que aprender un guión. Y tú dices, no, no, no. Si yo quiero que hagas lo que tú haces normalmente, como eres en tu vida. Esa fue la conversación. Hasta hoy. Hala, ya. Y así. Y así seguimos. Y así seguimos, claro. Así seguimos. Ah, o sea, que no hay guión. En las cosas que dices no hay guión, Poli. No, no, yo pensaba que los programas tenían un guión. O sea, que entonces lo que dices se te ocurre en ese momento, Poli. Se me acaba de caer un mito. O sea, que lo llevas todo escrito. Todo escrito, totalmente. Claro, que tenías versión. Yo engaño a la gente. La gente se cree que lo tengo todo escrito y tengo un guión y todas las cosas. Me cago con la mente puta. A mí me sorprendió porque dije, coño. Morales ha desconectado, está haciendo la crónica ya. Morales está ya con uno para uno. Seguimos. A ver, me han mandado una imagen de VAR y querían que la pusiera y yo. ¿De VAR con V o con V? De VAR con V. Al parecer, Poli hace un rato ha empezado a ser el Cejas y ha debido causar hilaridad en el chat. A ver, os pido que miréis, por favor, arriba a la derecha. Porque Poli debe ser que tiene duples jugando al Mux y se tira la teléfono ya haciendo el Cejas. A ver. Pero ¿a quién miras? ¿A quién estás mirando? Ahí estaba mirando. Estaba mirando a Mónica. ¿Y yo qué estaba diciendo, Poli? Tú 31. Sí, 31. Bueno, una cosa, vamos a ver. Yo de verdad que agradezco. Oye, que he sido campeón de España de Mux, ¿eh? Perdón, que te voy a traer el trofeo y el carnet que lo acredita, ¿eh? Ya, pero el mérito que tiene es hacerse un carleto. Que es levantar una y la otra dejarla abajo. Eso no lo sé hacer. Habráis mucho de España, pero os la pela a todos. Es que es increíble, tío. Aquí los que se dan golpes en el pecho. No, pero estamos en huelga de España caída porque no haces programa el viernes. Nos ha parecido fatal. Huelga de España caída me gusta, ¿eh? Huelga de España. 4 y media tengo que estar enchufado. Este canal está tan por encima de todo lo que pase que nos tiramos dos años dando la turra con Mbappé y el día que lo anunciaban dije, me la pela. Ya está. Lo que pasa es que venís con estos viejos prejuicios del periodismo. De ahí que estarla, no sé qué, el día. ¡No te vas por culo, coño, que esto es tú y suéltame del brazo! Hay que estar en la playa. El viernes hay que estar en la playa. Voy a tocar los huevos. ¿Rubén? ¿Entonces ya es oficial que no hay stream? O sea, el 14 se acaba todo o cuando... No, no, perdona, hay que presentar a Mbappé, chaval. Ah, bueno, pues se acaba de decir que no, ¿no? No, vale, vale. No hice el anuncio el día que se anunciaba. No, lo peor de todo es que además no es que hubiera que esperar, es que se dijo que se anunciaba a las 7 de la tarde. ¿Rubén harás stream? No, voy a hacer stream a las 7 de la tarde, aquí tu prima. Yo me voy a tomar un corazón con un cola, cabrón. Hay que hacer a las 7 de la tarde. Están buenísimos los de mantequilla, son extraordinarios. Ojo que Mónica ha abierto la ventana, ¿eh? Sí, se nota el viento, ¿no? Hay un tornado, ¿eh? Entra el viento, ¿eh? Joder, sí. Joder, qué sensibilidad tiene el micrófono. Oye, ¿cómo tenemos...? Tu micro es el mejor de todos, ¿eh? Aunque sea... Cuando te quitan los cascos y los dejas, suena... Oye, acaba de llegar un mensaje preocupante. Espera, voy a cerrar la ventana. Mira, acaba de llegar al iPhone, me dice... Aprende a crear una playlist que todos tus, coño, pueden disfrutar contigo. ¿Esto qué es, tío? Voy a avanzar, voy a avanzar, porque si cada uno contamos las cosas que nos llegan al móvil... No, no, pero eso qué es. Una playlist que, coño... No, pero no tiene nada que ver con el pasaporte. Es otra cosa. No te hagas ilusiones. No, no, me había acojonado. Digo, a ver, ¿qué es esto ahora? Está entrando Mónica, ¿eh? Al juego del pasaporte está entrando Mónica Marsante. Sí, sí, sí. Dani, quedamos tú y yo. Bueno, ya ni tú tampoco. Bueno, la única gente que está por encima de todo. A ver, una cosa. Venga, yo voy a intentarlo. Voy a mi cara. Si consumen mucho, ¿te dan bonus o no? Voy a intentarlo. Venga, vale, voy aquí. A ver, una cosa. Venga, el uno para uno. Ya no os dejo más porque es que es imposible. A ver, Noyer o Unai Simón. Noyer. Ah, perdón, que empieza Mónica. Venga, por el orden en el que estamos. Mónica, Poli. Por favor, vamos a seguir el orden. Vale, estamos. Mónica, Poli, David, Morales y Senabre de arriba abajo, ¿vale? Unai Simón. Si queréis explicarlo podéis, ¿eh? Noyer o Unai Simón, ¿vale? Primero nombre y luego ya si queremos explicamos, ¿vale? Unai Simón. Ahora le tocaba a Poli, pero Poli no sabe cuándo va el orden. Perdón, vale. Voy yo entonces a Poli. Mola porque dice, seguimos el orden, seguimos el orden. Seguimos el orden. Voy después de Mónica. Vale, Mónica muy bien. Le dice, ¿podéis explicarlo? Unai Simón. Pero si iba yo me ha dicho. No, que luego ha dicho el nombre y luego lo podéis explicar. Ah, pero no. No, no, ha dicho cuando respondes. Ah, vale. Voy a ver lo que es seguir un orden. No saben, no saben, Poli. Es gente que no sabe. Así no puede ser, macho. Luego queremos hacer las cosas bien. Yo dimitir. No, no, yo me voy a saltar a todos y voy a contestar yo ahora que voy a hacer de Mónica. Poli y luego quieren ser líderes. No saben lo que cuesta eso. Es que no saben, eso no saben. No están acostumbrados, no como otros. No están acostumbrados, claro. Bueno, ¿qué? Os pronunciáis eso. Cuando quieras, cuando quieras. Me ha puesto aquí a Google. Me ha puesto a Google. ¿Qué voy a decir? No, porque voy a poner la plantilla para luego ir mezclándolos. Pero venga, a ver. Noyer o Noyer. Vale, yo, si junto el cómputo general, a Noyer. Vale. ¿David? Noyer. ¿Morales? Si es en la Eurocopa, el rendimiento de la Eurocopa. No, es en la Supercopa de Europa, que es el 14 de agosto. Exactamente. ¿Quién juega mañana si tienes que elegir portero o el viernes? En tu equipo. Noyer. Vale. Bastante mejor portero, mucho mejor portero Noyer. Oye, ha arrasado Noyer a una y Simón. Es que he querido empezar… Pero si quieres mentimos. Y me lo habéis dejado sola. Y que fuera algo raro para vosotros mentir. Yo no miento. Yo no sé mentir. Otra cosa es que no te diga la verdad, pero no miento. Ojalá una pifia Noyer y os lo comáis con patatas. Bueno, ¿tú has puesto a una y Simón, marchante? Sí. No. No, no. Ese le he puesto yo. A una y Simón le he puesto yo ya, Noyer. No, sí. ¿Que no? ¿Que yo he dicho a una y Simón? Me has liado, me has liado. ¿Pero lo has dicho Noyer? ¿Por qué una y… ¿Por qué una y… ¿Por qué una y… en el torneo, Mónica? No, porque… David Raya es mejor. Ha pedido una vocal y ha dicho una y. Y entonces ha salido. ¡Uh! ¡Uh! Madre de Dios. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Pido perdón, pido perdón. Eso es culpa mía. Lateral derecho. Ahí no hay duda. Kimmich contra Carvajal. Vamos por orden, Carvajal. ¡Ah! Carvajal. Vamos por orden, Kimmich. Carvajal. 2-1. Carvajal. 3-1. Dani Carvajal. Carvajal. Es que, claro, yo creo que estamos comparando a uno que en el centro del campo sería mejor que casi cualquiera, que es Kimmich, pero, claro, contra Carvajal, que… ¿Estáis de acuerdo conmigo en qué es el mejor lateral derecho? Del mundo, del mundo, del Madrid. Del mundo o del Madrid. Del mundo o del Madrid. Del mundo o del Madrid. No, del mundo o del Madrid sí. Del mundo o del Madrid. Lo que no estoy acordado contigo es que Kimmich fuese mejor que cualquiera en el centro del campo, porque yo creo que mejor que Rodri no es y mejor que Fabián en esta Eurocopa tampoco. Tampoco. Así que… No, mejor que cualquiera no, ¿verdad? Porque cualquiera no. En España, en esta Eurocopa, en el centro del campo, yo creo que le costaría ser titular. Hombre, yo a Kimmich le pongo por Pedri, la verdad. Estando Pedri bien. Por Pedri. No. Tú, con tal de corcata, Pedri… Qué haters de Pedri que sois. Luego iréis con la bandera de Pedri, que bueno, él nos ha dado una Eurocopa. Dos penalizaciones en el pajaporte para… Dani, gracias a Luis Aragonés. Gracias a Luis Aragonés que cogía Pedri cuando se fue nacido. Totalmente de acuerdo, Poli. Totalmente de acuerdo. Fue él el que lo puso de titular por primera vez. Exactamente. Cuando Dacío dijo… Yo soy súper fan de Pedri, pero entre Kimmich y Pedri de centrocampista, entre este Kimmich y este Pedri, este Kimmich, la verdad. Pero Kimmich está jugando lateral, con lo cual no hay debate. Vale, Carvajal. Mejor lateral derecho del mundo, habéis dicho todos. No, yo no lo he visto. No, yo tampoco. No, no. Mejor lateral derecho del mundo. Mejor lateral derecho, sí. Y parte del universo. Y parte de la derecha, sí. Los que no lo habéis dicho, decirme un lateral derecho que os guste más ahora mismo. Michael Reisiger. No, no. Vale. Lo he visto el otro día, ¿no? A Reisiger, sí, el otro día. Centrales. ¿Rüdiger o Lenormand? Mónica. Mira, a Dani y a David les van a poder poner a un tío que pellizca los pezones, pero vais a tener que hacerlo. No, al revés, es un motivo. Yo creo que si hay pezones en juego, es mejor Rudiger siempre. Vale. Yo es que haría... Ya empezamos con las parejas. Ahora las parejas. Claro, claro. Claro, es que Lenormand está siendo el mejor defensa de España. Ya, pero te ha preguntado... Es que es la gracia. Porque si te pone el peor defensa con el... No, es que para mí el centro de la defensa sería Rudiger y Lenormand. Bueno, una cosa, este canal es vuestro. Si queréis que hagamos una pareja, si estáis todos de acuerdo... No, yo no estoy de acuerdo, porque estáis matando la gracia del uno por uno. Se llama uno por uno, no dos por dos. Exactamente. Tienes que coger al mejor para eliminarse. Si no, no, yo cojo uno de aquí y uno de aquí. No, no, pero mira, Dani, te hago una propuesta que a lo mejor te gusta. ¿Por qué no hacemos un trío o un cuarteto? Exacto. Podemos hacer un trío o un cuarteto, que sería mejor. Yo sé que hacer un trío contigo, Poli, yo lo hago. Vamos a avanzar, por favor. ¿Quién juega de central y derecho de España? Tú y yo no tendríamos discusión. Laporte. Laporte. Yo para mí Lenormand y Rudiger. Es que tendría que ser Rudiger-Laporte. ¿Rudiger-Laporte? Lo hago Rudiger-Laporte. No, no, no. El central derecho es Laporte. Yo para mí no, yo Rudiger-Lenormand. Una cosa, ¿el central y el centro de España es Laporte? Jugando en la derecha ahora mismo está jugando Laporte. En la izquierda está jugando Lenormand, ¿no? ¿Seguro? Pero sí. No, yo creo que no, yo creo que es Laporte el que está jugando a la izquierda. Es el partido del otro día de España. Por eso. Que quiero que salga Lenormand, Rudiger, por favor. Yo lo voto contigo. Lenormand-Rudiger lo voto yo contigo. Voy a aclararle a la gente de este canal que el central diestro de las elecciones es Lenormand y que por eso yo lo he comparado con Rudiger. O sea, esta gente... ¿Lo podemos manipular un poco o no? Sí, sí. Para contentar a Dani uno por uno. Porque aquí está Dani siempre velando por el derecho internacional. Es que debería ser lo que debería ser. Es que me parece injusto dejar fuera a Lenormand, tío. A mí me parece injusto. Me parece que está siendo el mejor. Ya, pero es que es la gracia del uno por uno. Hay que dejar fuera a gente buena. Ya, ya, ya. Es que Rudiger está siendo el central de la Eurocopa para mí, claro. Espérate. Yo estoy de acuerdo. No, no. Pero, por ejemplo, vas a tener un problema con Mbappé y Nico Willian. A ver a quién pones. Claro, porque además Mbappé juega en Alemania. Claro, por eso. Como juega en Alemania a ver quién pone. Es que Nico está siendo el mejor en la banda izquierda. Bueno, vamos a ver. Cuando lleguemos a ese puente, cursaremos ese río. Rudiger. Haremos esas pajas. Ole Norman. ¿Cómo? Joder. Por favor. Rudiger. Ole Norman. Entonces yo voy a cambiar. Me voy a beber a lo que yo quiero. Vale, muy bien. Ya era hora. Habla Mónica. Mónica, ¿qué ha dicho? Para no saltarme. Yo digo Rudiger porque me parece que está siendo el central de la Eurocopa. Me parece que al principio, el primer partido me parece que no estuvo a tal nivel, pero después para mí es el central. O sea, el mejor central. Un Rudiger marchante, poli. Yo diría Rudiger también porque es el central que, como Mónica ha dicho, creo que es de los mejorcitos ahora mismo. Pero como yo quiero poner a Ale normal, me voy a quedar con Rudiger. Dos Rudiger. Y eso no lo lleva escrito, ¿eh? No lo lleva escrito. Yo tiro a mi carril porque él hoy quiere muy cotearme, pero yo voy a ir recto en mi carril. Espera, ¿eh? Dos Rudiger. Carril del ocho. Carril del ocho. Leo, 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 Leo. David Sánchez. Rudiger. Rudiger 3-0. Ha ganado ya. Morales y Senabre quedan. Es que yo quiero a Ale normal titular. O sea, Rudiger, pero quiero a Ale normal titular. Vota a Ale normal. Pues vota a Ale normal. Vota a Ale. Rudiger por delante de la Porsche. Ay, qué pesado, tío. De verdad. Ahora me lo vendo. Dani, lo vendo. Está muy lo vendo. Ha venido muy lo vendo, ¿eh? Cuidado. Yo que mi voto es decisivo porque depende todo de mi voto. Es tal cosa. Rudiger. Vale. Pues ha ganado Rudiger. Central izquierdo. La Pog contra Slotterbeck. Que yo creo que es el que va a jugar, ¿eh? Que el otro día jugó bien y lo va a mantener en medita. Sí, sí. El del Borussia Dortmund. El del Dortmund. Slotterbeck. Aquí va a arrasar. Perdona, Slotterbeck o... O Laport. Laport. No, John Lotterbeck. 1-1. Aquí no tengo duda. Lenormand. David. 2-1. Laport. Laport. Laporta. 4-1 ha ganado Laport. O sea, el único que ha dicho Slotterbeck ha sido Poli, ¿eh? Yo, yo. Sí, porque yo quería aquí a Norman y a Rudiger, pero como no puede ser, yo me mojo. No, no, yo me mojo. Ojo, pues soy el único que dice la verdad. Ninguno de aquí quiere Laport, pero habéis dicho Laport por decir Laport. Es más, voy a poner Laport y lo voy a poner con la camiseta de Arabia. Sí, señor. Ahí está. Oye, pero tiene un 88 Laport, ¿eh? Sí. Podríamos poner la Norman. Lateral izquierdo. Raum, que es el que está jugando en el último partido y lo va a mantener también. Cucurru, cucu. Ya no va a jugar Mittelstadt, va a jugar Raum o... Cucurru, cucu. Cucurella. Cucurella, según el seleccionador, que es un jugador italiano. Aquí no hay duda, Cucurella. C-cu-cucurella. C-cu-cucurella. Vale, Cucurella. Todos Cucurella, no hay nadie. Yo Cucurella. ¿Cómo votamos cuando estamos diciendo muchos de aquí que la defensa es lo peor que tenemos, que es la que hace agua, que nos seguimos de cuantía? Vale, ahora mismo... Ponemos a uno de los dos centrales. Tres, dos para Team Españita, ¿eh? De Alemania entran Rudiger y Neuer. Vale. Voy a poner un 4-2-3-1. Voy a cambiar esto un poco para que sea 4-2-3-1, para que el pivote pueda... O sea, para que sea doble pivote y pueda estar... No vas a poder meter a Rudiger. Con Neuer vivís del recuerdo, pero bueno. Ahí no hay bandas, ¿no? 4-2-3-1... Sí, porque mirad, a ver... ¿Dónde pones a Iñaki? O sea, a Nico y a... En las bandas. Este no tiene bandas. Espérate, tiene que ver otro con bandas. A ver, 4-2-3-1... Esto es lo más parecido, ¿vale? Este es el doble pivote y el media punta que sería Pedri, en el caso de España, porque jugamos los dos igual. Alemania y España jugamos 4-2-3-1. Perdón, para los que he hecho el curso de entrenador con ellos, 1-4-2-3-1. Otra de las muchas gilipollas que hacen los entrenadores. ¡Qué sorpresa! Hay que ver que discrimináis al portero siempre. ¡Qué sorpresa! Claro, porque además... Pero yo una cosa, tuve una discusión. Fran Garrido, el entrenador este que tienes en el chiringuito, fue profe mío en el curso de entrenador. Tipo excepcional, entrenador cojonudo. Y le dijimos, a ver, Fran, tú me obligas a mí a decir 1-4-2-3-1 porque os habéis encampado a los entrenadores sin decir esa gilipollez. Y le di mi explicación, o sea, no para trolear. Le dije, ¿la regla del juego obliga a jugar con un jugador de portero? Sí. Entonces, siempre tiene que haber un portero, ¿vale? Segundo. Segundo, ¿alguna vez en la historia del fútbol un portero no jugó en la primera línea del equipo? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿podemos omitir eso que todo el mundo sabe que es así? Sí, tiene razón, ¿verdad? Pues tengo razón. Y me dijo, sí, pero si no lo pones te suspendo. Y yo dije, vale, pues lo pongo, pero voy a seguir diciendo 4-4-2 y no pasa nada. No sé menos que otro por poner así. ¿Sabes que yo por una discusión como esa parecida me fui del curso de entrenadores y no lo terminé? ¿Yo me fui? Sí, sí. Sí, sí, porque era casquiano, era casquiano. Tú estabas buscando la excusa para finalizar. No, era casquiano, no, no, fue casquiano. Mira, vuelvo de jugar con la selección en Escocia, ¿vale? Encima de que no había visto el nacimiento de mi hija. ¿Tú querías que te regalaran el curso? No, no, yo no, yo estaba haciendo el curso como todo, hice todo. Y me escucha, y me dice con todos mis narices, yo jugué el miércoles, llegamos por la tarde el jueves y aún así fui el viernes, después de salir de entrenar, me fui a hacer el curso. Y me dice el tío, tenés que repetir el examen, bueno, no repetir, no, tienes que hacer el examen, que han hecho los demás, pero tú no has dicho, y me lo pone y veo. Y en una de las preguntas es que yo le dije, la táctica que había empleado un equipo de primera regional preferente que había jugado en Sevilla ese domingo, le digo, pero perdóname un momento, vamos a ver, yo vengo de jugar con la selección, vengo de estar fuera de España, vengo de estar fuera de mi casa, vengo de todo, y me dices que yo te diga cómo ha jugado este equipo de primera regional preferente, digo, hombre, me voy a mi casa, hasta luego, aquí llegamos. Muy bien hecho, vale, muy bien hecho. Que yo, pero tú, tú crees que es normal, tío, de verdad, esto es lo mismo, lo que te has dicho a ti es lo mismo. ¿Podemos contar anécdotas sin hacer de ello una historia larga? O sea, simplemente lo contamos y ya está, y avanzamos luego, no hace falta. Oye, Rubén, ¿tuviste algún compañero? El otro es tu programa, el otro es tu programa, a ver. ¿Tuviste algún compañero de curso que ahora sea entrenador o no en primera? No, de máximo nivel no, no, porque yo hice hasta el UEFA, porque yo no quería que me regalaran el carnet, Poli lo sabe, a los futbolistas las prácticas se las firman, muchas veces no las hacen, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Nombres, nombres. Entonces, pues yo no quise que me la firmaran. Pero por una cosa lógica, porque… No, no, Poli, que a mí no me parece mal, los jugadores que han jugado saben lo que están haciendo, van a entrenar, o sea, que no me parece mal, no lo digo como a mal, sino… Pero que yo no quería que dentro de 10 años alguien me dijera, a ti te regalan el curso de entrenador, cuando yo lo hice por conocimiento, entonces no lo hice. Entonces, del UEFA al UEFA pro, tienes que hacer un año de entrenando en un equipo que yo no iba a poder porque trabajaba la radio. Pero mira, eso que has dicho a mí, yo cuando iba al curso, como yo estaba en activo, hacer una prueba con otro que no estaba en activo y con gente que tenía 80 kilos encima, con una barriga así de grande, pues era un poco insultante. No para mí, para los demás. Bueno, el entrenador da igual el peso, Poli. Doble pivote. No da igual el peso, no, no, no da igual. Si tú no puedes hacer un ejercicio que yo tengo que hacer, tú no puedes tener… Sí, sí, pero el conocimiento tienes que demostrarlo. Poli, ahora te voy a decir una cosa en serio y te voy a argumentar por qué. Yo hice el curso de entrenador con la primera persona a la que le permitieron hacer el curso estando en silla de ruedas. Según esa teoría… Eso es diferente. No, pero tú lo que estás diciendo, has querido decir, no pensando en estas personas, que si no puedes hacer un ejercicio, no lo puedes dirigir. No, no, te lo voy a decir el por qué. Porque había unas pruebas que eran… Es que había unas pruebas de 100 metros, luego el de Farley… Es que esas las eliminaron. Las eliminaron. Claro, es que en mi época era otra cosa, pero escúchame. Entonces, claro, si un tío que yo vengo de jugar con la selección y me dice que la carrera técnica que yo tengo no es buena y que tengo que cambiarla cuando he sido uno de los más rápidos… A ver, Rubén, no me hagas entrar en cosas que no se pueden entrar. Yo le dije… A ver, demuéstrame. Yo le dije, bueno, pues dime tú cómo tengo que correr. Me dice, yo no puedo. Digo, ah, vale. Quiero aprovechar para decir… Tú no puedes si quieres que lo haga yo. Cojonudo, magnífico. Quiero aprovechar para decir esto porque Carlos Rodrigo Durán, que fue compañero mío y está entrenando además ahora de equipo femenino, fue la primera persona que derribó esa barrera porque efectivamente en los cursos de entrenadores en España tenías que hacer pruebas físicas. Y él se plantó en la puerta de la Federación Española hasta que la Federación tumbó esa ley que era injusta y la gente que está en silla de ruedas desde él, que fue el primero que lo hizo, ya puede entrenar en España con carne, que antes no se podía. Perdón por este rollo que hemos montado. Que hemos montado. Vamos al uno para uno. Doble pivote. ¿Rodri o Andrich? Es que aquí no hay duda, ¿no? Pero ¿cómo doble pivote? Doble pivote porque juega en 4-2-1. Oye, ¿quién respira tan alto? Marchante respira muy fuerte. No, pero no es ella. Es el micrófono este. Es que el micrófono ese es súper sensible. Mira, ahora me toca un montón. Es muy sensible. Espera, voy a bajármelo. Cada vez que se toca... Lo tengo yo también inosensible. ¿Para que tú no respiras, Poli? Yo estoy muerto hace tiempo. Es diferente al resto, Mónica. A ver ahora. Bueno, para besar yo no tengo... Mónica, más recordó una película que se llama ¿Cómo sobrevivir en Denver cuando estás muerto? Es buenísimo. Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Cuando estás muerto, ¿verdad? Correcto. Dani, buenísimo. Rodri en el doble pivote. No cuento a Andrich. Y ahora lo otro es Fabián o Kroos. Es que eso no puede ser así. Porque yo no pongo a Fabián aquí. Yo pongo a Rodri a Kroos. Y luego pongo a Fabián. Entonces... ¿Qué quieres? ¿Que te vuelva a recordar, Dani, que esto no era por más? Yo ya no digo nada. Yo ya no digo nada. Yo lo que digo es Kroos. En esto lleva razón Dani. Porque ahí Fabián está jugando a la de Rodri en la Eurocopa. O sea, es que no puedes ponerle donde Pedri. Venga, ya voto yo. Kroos. Venga, yo Fabián. Yo Fabián. ¿Por delante de Kroos? Sí. Luego, durante el año, Kroos es Dios. Es que le den el balón de oro. Que le den el vestir. Pero cuando llega el día... Pero es que en la Eurocopa está siendo mejor Fabián que Kroos. Lo que pasa es que si tú me preguntas el balance de Kroos con Fabián... Claro. Pues evidentemente... No, no. La pregunta es el partido de mañana a quién pones si tienes que elegir un partido. Yo mañana pongo a Fabián. Vale. Yo también a Fabián. Yo mañana pongo a Fabián. La pregunta exactamente es la que acaba de hacer Dani. Si mañana puedes elegir entre uno de los dos a quién pones en tu equipo. ¿A Fabián o a Fabián? Es que Fabián está siendo uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. O sea, que Fabián es uno de los mejores jugadores del planeta y de la historia. Ya, pero mañana le pondremos en función de lo que hemos visto en los cuatro primeros partidos. Ok. Entonces a Mbappé no lo pondríais nunca en la Eurocopa porque está jugando... No, no, no. Yo no. Yo no, Dani. Yo lo tengo claro. Yo no, eh. Por rendimiento en esta Eurocopa, si la comparación es con Nico, pondréis a Nico. Pero es que no puedes... Pero un momento. La Eurocopa todavía se está jugando, la Eurocopa. Entonces, tú tienes que pensar que Mbappé, Mbappé, digo yo, eh. A lo mejor Mbappé es mínimamente bueno como para liarla en alguno de los partidos que queda. No, pero si buenos son todos... Ah, no. Como no juego bien hasta ahora, pues ya no lo pongo. Bueno, Dani, pero... Es una forma de verlos, no, si mola, si son discusiones futbolísticas. Si a mí me dices que valoremos el futbolista, yo me quedo, por supuesto, con Mbappé o con Kroos. Yo creo que Kroos, cuando lleva la camiseta del Madrid, aunque hubiera estado al nivel de esta Eurocopa... Dani, no te ofusques. Estaríais diciendo que Kroos, no sé qué tal. Que Kroos está fundido. Que Kroos está fundido. No te ofusques. Pero es Kroos, joder, es muy bueno, ¿no? Ya, pero es que... Porque está fundido, va a jugar mal. No, yo estoy... No, porque está fundido, va a jugar mal, no. Pero está jugando mejor Fabián que él. Yo creo que está mejor Fabián que él. Vale, entonces, tú eres el entrenador, tienes a Fabián y a Kroos. Con los cuatro partidos que ha hecho Fabián, ¿pones a Kroos? Son formas de verlo. Para mí, Kroos está mejor y Kroos es mucho mejor que Fabián. Entonces, yo pondría Kroos. ¿Vale? Cada uno, cada uno lo pongo. Yo pondría Kroos tú, pero... Yo pondría Kroos tú, pero yo pondría Kroos. Sí, yo lo pongo. Yo, Rubén, como tengo que elegir, como bien ha dicho Rubén, que lo ha dicho muy claro, para el partido del viernes tengo que elegir a uno de los dos, elijo al que para mí ahora mismo es muchísimo mejor y está muchísimo mejor que Fabián. Está muchísimo mejor, que no es lo mismo que es muchísimo mejor. No, no, he dicho que está muchísimo mejor y que es Fabián. Claro. Mi criterio ha sido ese todo el rato. ¿Lo del pasaporte solo es para españoles o para extranjeros residentes en España? No me grabes, no me grabes, que luego me sacas en TikTok, que a mí no me grabes. ¿Y para catalanes, David? ¿Los catalanes? Eso no, porque la generalidad no hay verdad. ¿Eso se negocia con la amnistia Putemont? No me grabes, que a mí luego me sacáis de los putos TikTok, a mí no me digáis nada. Venga, va, votad. A ver, hay dos votos para Fabián, ¿no? Y el piso de abajo, ¿qué vota? A ver, yo Fabián. ¿Fabián o Kroos? Fabián. Fabián. Coli ha dicho Fabián. Fabián. David ha dicho Kroos, 2-1. ¿Morales? Fabián. 3-1. ¿Y Dani? Tony Kroos. Tony Kroos. Ha ganado Fabián, chavales. Me encanta que... Viva la coherencia, viva la coherencia de mis camaradas. La coherencia, hemos dicho... Llevamos todas las semanas diciendo que Fabián es el mejor jugador de la Eurocopa. Dani, me encanta el fútbol. Dani, Dani, a mí me encanta el fútbol. Pero no te gusta Tony Kroos, entonces. No te gusta Tony Kroos. ¿Pero qué pasa? ¿Que Fabián no juega al fútbol? ¿Juega a otro deporte? Pero es que Fabián está en la Eurocopa para marcar. Fabián es un jugador del 0 al 10. Es un jugador del 0 al 10, de 6, que está jugando de 9. ¿Vale? Pero ¿está siendo el mejor de la Eurocopa, sí o no? Pero que el partido es el viernes, que todavía pueden pasar cosas. Es que la Eurocopa no se ha acabado. A ver, claro. Si puede tener la suenteritis. No se ha acabado. Y para ti la dinámica positiva de un jugador no te hace ponerle... No está jugando muy bien. Yo le pondría Fabián porque está jugando muy bien. Claro, el debate que mola es ¿qué importa más? ¿El estado de forma? Que tiene la flechita para arriba, claramente la tiene Fabián. O la calidad del jugador. Para mí pesa más la calidad del jugador. Kroos está con la flechita para abajo. Está peor de forma, pero es inmensamente mejor. Entonces yo pondría Kroos. Y me sorprende que gente que lleva todo el año diciendo maravillas de Kroos, porque ahora este mal de forma lo ponga por dentro de Fabián. Es que yo las digo igual. Guruchos en el chat. Yo las digo igual las cosas buenas de Kroos. Es que es compatible, tío. Es compatible. Oye, está mejor Arda Guller que Mbappé. Está mejor Arda Guller que Mbappé. Pero verdad que nadie cambiaría una cosa. Esa comparación es un poco ventajista. No, es lo mismo. Está mejor en el estado de forma. No es lo mismo y lo sabes. Es absolutamente lo mismo. A ver si va a ser la misma la experiencia de Arda Guller que la de Mbappé. Y la experiencia de Kroos y la de Fabián, la que se quiere la comparamos. Yo creo que hay menos distancia entre Fabián y Kroos que entre Guller y Mbappé, creo. La experiencia de Kroos con la de Fabián. Es que además has dicho una palabra experiencia, pero si está a punto de retirarse. Más experiencia que Kroos no va a tener nadie. Pero bueno, no me voy a enfadar por defender a Kroos. No es cualquiera, tío. Ha jugado en el equipo super top. Pero está muy bien porque es una discusión futbolera. Está muy bien esto, eh. Es superguay. De hecho, los dos cules han defendido a Kroos con más ahínco que el maridismo. Claro, es que yo flipo. Realmente flipo. Pero ¿sabes por qué? Pero Rubén, esto tiene una cosa. Nosotros somos gente coherente y sabemos lo que votamos. Y ellos no, no, mucho. Muy coherente. Por impulso. Si es que es así, si estuvieras en la liga, votarían por Pedri, por ejemplo. De agosto a junio habéis dicho que Kroos camina por encima del agua y no sé qué. Y convierte los panes en peces. Y ahora que juega contra España es un puto matao. Pero te lo ha dicho Mónica. Yo tengo que jugar el viernes. Y una cosa. Por la misma razón yo no he votado a Neuer. Neuer metió un cantazo contra Grecia en un partido antes de la Eurocopa y metió otro cantazo con José Lu el día del Bayern. Pero habéis votado a Neuer. Perfecto. Vale. Muy bien. O sea, votáis trayectoria, entonces. ¿No votáis estado de forma? No, yo más que trayectoria es capacidad de liarla en el partido del viernes, que es lo que estaba preguntando. Y yo veo a Kroos. O sea, yo que Kroos esté mal, a mí me da más miedo. Si yo fuera seleccionador español, me daría más miedo que Kroos esté mal y no haya hecho nada hasta ahora que al revés. Porque sería muy raro que Kroos no haga ni un partido. Si votamos trayectoria voy a votar a Kroos antes que Fabián, obviamente. Pero si votamos a quién poner el viernes, voto a Fabián. Yo te voy a decir una cosa. Te ha dicho Mónica una cosa, pero yo ya te voy a decir una cosa muy importante. A ver, yo ahora mismo, si tengo que votar para que juegue en un equipo que va a jugar en contra España Kroos, voto que juegue Kroos. Vale. ¿Cómo? El sábado lo veremos. Sí, contra España. Esto te ha entendido. Madre mía. Que le gustaría tener en contra a Kroos. Madre mía, Poli. Es que no estamos viendo venir la hostia. Claro. La portada del marco de Júñez y ahora esto, madre. Mónica, has dicho que crees que Alemania va a eliminar a España. Sí. Entonces, en ese escenario, digo yo que Kroos tendrá algo de importancia. A ver si es que solo juega Kroos con Alemania. Es un tal Musiala, le voy a votar. Te lo puedo asegurar un tal Rudiger, le he votado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si votas a Musiala, que lo tienes contra Nico Williams. Marchante que igual. Pero si Musiala no juega ahí. Que Musiala no juega ahí. Que Musiala no juega ahí. Avanza a la izquierda. Pero que Musiala, ¿es extremo, extremo Musiala? Hombre, 4-2-3-1, luego va por dentro. Que no, que no. Pero no, es tan extremo como Nico. A ver, Musiala es media punta, pero en el sistema de Alemania juega donde dice Rubén. En el 4-2-3-1 de Alemania es... Pero tú has visto por dónde entra Musiala, de verdad. Que entra por la línea del 8. El otro día que ha visto el gol por la izquierda, en diagonal. Pero bueno, no pasa nada. Estáis muy bien que lloréis porque pensabais que ibais a poner a Musiala y resulta que vais a poner a Nico. No pasa nada. Yo acepto vuestra llorada, ¿vale? Ahora dejadme explicar lo que os estoy diciendo. Bien, bien. Alemania va a jugar, como siempre, con Musiala. En la derecha ya no va a jugar Birx porque no está jugando. Va a jugar Gundogan de media punta. Y a Sané, que lo va a poner en la derecha. Es un 4-2-3-1 igual que el de España. Entonces, en el 4-2-3-1 tienes que comparar al media punta de España, que es Pedri, con el media punta de Alemania, que es Gundogan. Correcto. Te voy a dejar mis votos, que me tengo que ir a hacer una entrevista. Vale. ¿Me puedes decir el resto? A ver, ¿quiénes están? Te digo los míos. Por si tú has dicho ya... Has dicho... Díos los votos. ¿Has dicho Pedri o quién? ¿Pedri o Gundogan? Eh... ¿Pedri? Vale. Oye, me han escrito un privado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora el estado de forma no importa? Ahí has arreglado. Ahora el estado de forma. Es que... Robert, has arreglado ahí. Gundogan está haciendo una gran euro. Oye, pregunto en el chat. Me han escrito un privado. En el caso de que tengas a final de año un pajaporte impoluto... Que se tiene que ir, Robert. Hombre, déjale votar y cállate. ¿Te puedes beneficiar en la renta? ¿Puedes tener algún tipo de bonificación? Porque, oye... Sí, te da bonificaciones. Si es así, Rubén, vamos, ni nos tocamos ni con un palo en un año. Tío, no me grabéis. Dejadme ya tranquilo. Que aquí no hay lo que hacéis tranquilo. Dejadme ya. Bueno, apúntame a Pedri. Me tengo que ir. Pedri, Lamín, Nico... Todos los de España. Todos los de España. Y ahí va quién. Lamín. Lamín, Osané. Lamín, pues... Jaber y Morata. Nico, Musial a Nico. Nico, Musial a Nico. Y Morata o Jaber. Vale, adiós, Robert, eh. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora que se ha ido, voy a rajar. ¿Cómo podéis defender que el estado de forma es lo más importante? Robert, ¿cómo podéis...? No, no, sí, yo encantado de que te quedes. ¿Cómo vais a defender que el estado de forma es lo más importante? No, yo no voto a Kroos porque el estado de forma de Fabián es brutal y tal. Y ahora me dice, Gundo gano a Pedri y vota a Pedri. No, pero habla de... Es que de verdad, Gundo gane está siendo de los mejores jugadores del mundo. Yo voy a votar a Gundo gane, por ejemplo, ahí. Yo también. Yo defiendo... Como mínimo es coherente en eso. En eso es coherente, claro. David, te voy a dar la razón en una cosa. Debería ser... Yo voy a votar a Gundo gane también, ¿eh? Como el carnet de conducir, que sí estás... Claro. ...un voluto al final del año. Pero, bueno, o sea, en serio, Rubén, te dan puntos. Basta ya. Basta ya, 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 ya. Sí, sí, reíros, pero estamos mirando cosas para que se beneficie el pueblo, ¿eh? Claro, claro. David, además estás reivindicando una cosa que hay que reivindicarla. Y, escucha, depende de lo que tú estés asociado, te pueden descontar más o menos en el IRPF. O descuentos en el transporte público. Venga, a pedir la subvención ya, que yo creo que os la dan. Venga, va. Oye, y contra menos te desgastes, mejor, porque te puedes fastidiar una mano y te dar una invalidez por una mano. Ya, 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 ya. ¿No, no? Por favor, ya es fácil. Ah, pero lo haces... Bueno, eso va a ser. Avancemos. Avancemos como puede. Cada uno como puede. Cada uno como puede. La gente está conmigo en el chat, ¿eh? La gente está conmigo. Mi idea les pone, ¿eh? A ver. Nunca mejor. A ver. Fabián y Rodri. Hemos puesto Fabián y Rodri. Contra Kroos, sorprendentemente, y contra Andrich. Ah, ¿no ha ganado Fabián? Ha ganado Fabián. Sí, sí. Fabián, Fabián. Claro, claro que ha ganado Fabián, sorprendentemente, para mí, contra Kroos. Ahora te va a hacer la línea de tres. Porque puede pasar algo en este canal. Que Kroos termine siendo el primer balón de oro de la historia que recoge el balón de oro retirado y en este canal se puso a Fabián. ¿El balón de oro no era para Vinicius? Yo no creo que le den el balón de oro, pero habéis dicho todo el año, que se lo merece y tal, y no sé qué. Y ahora resulta que... Oye, suplente de Fabián. Suplente de Fabián. Ha dicho Rubén, el gazpacho ha dicho una cosa importante. Si a Kroos... El gazpachito. El gazpachito. El gazpachito, escúchame. Si a Kroos le dan jubilado el balón de oro y nosotros no lo hemos puesto, sería extraordinario. Sería magnífico. Seríamos referentes... El canal más visto. El único, tío, que defiende al madridismo... Correcto. No, no, eres tú. No, no. Eso lo tenemos claro. Esta no la debo venir. Oye, que nosotros defendemos el ADN del Barça con Luis Aragonés. Cuidadito. Totalmente. Ahí defendéis la licencia del barcelonismo. Voy a avanzar. Pedri o Gundogan para la media punta. Gundogan. 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 Por estado de forma. Pedri. Porque es mejor. Las cosas como son. Hay que reconocerlo. No pasa nada. Claro, ahí David era jodido porque era entre dos del Barça, claro. No, no. Esa pregunta estaría bien si fuese dirigida a algún simpatizante del Madrid. A mí me da igual que jueguen en el Granada, en el Alcorcón o en el Real de Tumbuctú. A mí me parece que es mucho mejor Pedri que Gundogan. O sea, tú para el España-Alemania pondrías a Gundogan, a Pedri por delante de Gundogan. No, a Pedri, sí. Vale. Ha ganado Gundogan por aplastante mayoría, ¿eh? De hecho, no. Morales. Morales ha votado a Pedri, sí. Morales ha votado a todos los de España menos Morata. Vale. Derecha, Sané o Lamin-Yamal. Aquí no hay color. Para mí no hay color. Sí, yo creo que no hace falta votar, ¿no? Sabéis que Lamin-Yamal no lo puedo poner porque no aparece en esta página porque es menor de edad. Pues déjalo en blanco. A mí me encanta Sané, pero claro, con Lamin, pues Lamin, evidentemente. Sané contra Lamin-Yamal. Lamin-Yamal, luego que Angelito para montarlo lo ponga ahí en su carta como siempre. Izquierda. Ojo al turrón este, ¿eh? El mejor jugador de Alemania en esta Eurocopa, Musiala, contra probablemente el mejor jugador de España en esta Eurocopa, Nico Williams. Muy difícil esto. ¿Empate? ¿Se puede votar X? No, yo no tengo dudas tampoco. Yo no tengo dudas. Os voy a proporcionar una trampa. Si queréis meter a los dos… ¿Otra más? Pero tendríais que sacar a Lamin-Yamal. Joder. No, no, bueno, votad. Yo voy a votar a Nico. No, pero a ver. Si yo doy X, por ejemplo… Está bien. ¿Das una X? ¿Puedes dar una X? Yo tengo que colocar a alguien, pero tú puedes dar una X. ¿Vale? Yo ya te lo he dicho, a Nico Williams. Nico Williams. Como Mónica, X. ¿X? O sea que gana Nico Williams de momento. ¿David? David. Ha ganado Nico, ¿eh? Ya está. Tal cual. Eh, Nico. Pueden ser los dos mejores jugadores de la Eurocopa, ¿eh? Sí. Nico Williams, Lamin-Yamal. Es que claro, pero claro. Es que Nico podemos estar hablando del mejor jugador del torneo, ¿eh? Y arriba… Bueno, queda mucho. Queda mucho. No es preciso. Queda lo importante. Queda lo importante. Tenéis razón. Tenéis razón. Es que, joder. O sea, no nos damos cuenta de que mañana el viernes nos manda Alemania para casa. Que ojalá no pase. Y se acabó. O sea, hasta aquí hemos llegado. Entonces, a Alemania le quedará un partido todavía por jugar. Pero yo aquí voy a defender a Dani. Dani, nos podrán mandar a casa, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho. ¿O no? Sí, vale. Pero que no te van a dar el trofeo por haber sido el mejor jugador de la Eurocopa hasta octavos. Pero nos vamos con la ilusión de haberlo hecho bien, por lo menos. Hemos jugado bien, hemos jugado mejor que nadie. Poli, pero que no es que quiera bajar el suflé, pero que es que hablamos de que estamos en octavos, que no hemos jugado los cuartos todavía. Oye, pero me gusta mucho que cuando el Barça celebra una derrota durante el año, que lamentable, no sé qué, tal. Y ahora Poli dice, bueno, nos vamos en octavos, pero oye, nos vamos bien, nos hemos jugado bien, nos hemos divertido. Es que la lectura de la noche del partido. Mira cómo se ríe, mira cómo se esconde. La noche del partido, yo escuché a Lama, que flipé, diciendo que ya objetivo cumplido, que ya lo habíamos hecho muy bien y que a partir de ahora… Pero si lleva razón Lama, es que hay que subirse al carro de Lama en eso. Si España se adelanta en el marcador, se podría apostar que tardaría cero coma en volver a… ¿Dónde están los de los huevos duros? ¿Dónde está la bicicleta? Pues los de los huevos duros, estamos en semifinales de la Eurocopa, de la antigua, de la anterior, perdón. Oye, Mónica, ha dicho David huevos duros y te has dado una aludida, ¿eh? El pasaporte está poniendo situaciones muy complicadas. ¿Puedo no decir Luis Enrique Martínez? Los de los huevos duros, el EF… Oye, David, habrá que hacer una reclamación. Si alguien tiene a lo mejor alguna cosa dura o los huevos o otras cosas, ¿no? Pues si no, habrá que ver con qué especificación puedes utilizar. ¿Este qué horario es? ¿Qué horario es este? ¿Aquí funciona este horario? Habéis abierto una vía que es muy difícil ahora salir de ahí. De no retorno, es una vía no retorno. Todo el stream está presente el pasaporte. Hay mucha gente pobrecita que tiene que recurrir a eso y no puede. Voy a salir adelante como pueda de este asunto. Haberts o Morata. Uf. Aquí yo lo tengo claro. Otra vez. Morata. No, no, yo lo tengo claro. Vuestro puff me ha sonado a… Ninguno de los dos me convence. No, no, yo sí, yo Morata. Yo Morata. Un Morata. Yo Morata, le he dicho Morata. El otro día es un jugador. Un gran delantero, pero que tiene menos gol que yo. Con lo cual me quedo con Morata. Sí, pero es que Morata tiene rachas también. Bueno, pero ha metido un gol aquí. Ya tiene confianza, está feliz, está disfrutando. Bueno, pero es igual. Bueno, no, Javier se me ha metido igual. Sí, es verdad. Javier metió un… Empate, yo doy empate. Yo también, X. Pero gana Morata. Morata, Morata. X, X, Morata, Morata, ¿eh? Ha ganado Morata. No, no, perdona. Y no, no, Javier se ha votado. Es verdad, a Javier votó Morales. O sea, X, X y Morata 2-1. ¿Vale? Pues oye, ha ganado Morata sorprendentemente el puesto de delantero. Digo sorprendentemente porque a lo mejor… Es que a mí Javier no me preocupa mucho. Luego nos hará dos el viernes, pero… Correcto, yo creo que Morata… Este es el once titular de la selección combinada, el uno para uno de España y Alemania. Neuer el portero, Carvajal, Rüdiger, Laporte, Cucureya. Rodri, Fabián, Gundogan, Nico, Lamín y Morata. Es decir, en el once combinado entre España y Alemania salen tres alemanes contra ocho españoles. ¡Qué raro! Es que es sorprendente, ¿eh? Te voy a decir una cosa y me parece… Porque no nos han dejado de hacer lo que… Este es el partido igualado que vosotros me vendéis, ¿eh? Es que siempre lo… Pero bien, entrenador. No hemos votado entrenador. Estamos en peligro. Yo, con Luis Aragones. Yo también, Dani. Para la historia que se encierra ahí. Yo también. Yo también. Con Luis de la Fuente contra Nato. Yo, Luis de la Fuente y de la Cope. Y dentro del foco… Me constan reuniones y muchas llamadas telefónicas a las altas horas de la madrugada entre Pep y Nagelsmann. Y Nagelsmann me quedo con Nagelsmann. Son amigas. Y si no, lo son Nagelsmann. Vale. ¡Qué ruido, qué ruido! Ha salido disparado algo. Vale, vale. Perdón, Chad. Perdón. Se ha habido disparar algo en el… En las mongas. ¿Estás jugando las mongas? De forma urgente. ¿Se ha vuelto a disparar en las mongas o algo? Sí, sí, sí. Se ha disparado una. Te van a sancionar el… El pajaporte. Por esto, ¿eh? Oye, voy a intentar cerrar todo lo que tengo en el ordenador de Madrid. Perdonadme, de verdad. O sea, es un pajaporte. Hay música. Suenan música. Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. No, no. Ya no, ya vais a dejar de escucharlo. Es esto, chavales. Mirad, os lo comparto. Perdonadme, no me he dado cuenta. Es que he dejado disparada en Madrid la sesión de… ¿La Prairie East? No, el directo de la selección española de Fabián, por si empezaba. Perdón, de José Luis, si empezaba. Y se dispara la musiquita cuando está el start. Perdonadme, que no me he dado cuenta. No, no, no. Pues pide perdón. Pido, oye. Porque en el pajaporte ya tienes una X. Esto lo podemos dar, ¿no? La rueda de prensa de José Luis. A ver si Robert le pregunta por el… No, a ver si le pregunta… Claro, que le pregunte, ¿eh? Claro, claro, claro. Qué bonito. Oye, la gente está muy atenta en el chat. Mira, 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 mira. Volumen, que suena. Tienes música, Rubén. Quita la música. Vamos a que a tope. Y ya, cuando ven que no les hago caso, que tarda un minuto, ni siquiera os oye a vosotros. Menos mal que no debe tener copy. Musicote cara alfombra. Quítala. Estás con el pajaporte. Cara alfombra. Cara alfombra. Oye, el pasaporte va a hacer mucho daño en España, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. A este stream ya lo ha hecho. A este canal ya le ha hecho mucho daño. Estos fallos, Rubén. Pero es que tú sabes… Yo te voy a decir una cosa. Va a haber gente que va a tener muchos problemas, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Ya verás. Problemas tienes tú ya. Sí, pero yo en la mente. Yo los tengo aquí arriba. Yo los tengo aquí. Otros los tendrán en otros sitios. La pido perdoné. Te tenía currando y la leche. Qué susto. Rubén, casi nos vamos. Si no es por la música, es porque haces programa el viernes. Cállate, hombre. Déjame pa'… Estás leyendo la que no quieres leer. En principio había programa el viernes y lo has cancelado. Se lo ha levantado. A ver, chavales. Mira, el viernes estaba… Yo, si yo además me lo iba a fumar, si yo iba a hacer morales las tres primeras horas. Que a mí no me costaba nada hacerlo, pero estaban Mónica, Poli y Cortegana. Entonces, erais tres y yo dije, tío, no voy a hacer sufrir a morales para hacer el programa entre tres, que cuesta mucho levantar esa tertulia y aparte. Lo que está diciendo Mónica, ya no venimos tú y yo más. ¿Cuándo juega Brasil? ¿Cuándo juega Brasil? El viernes. Ayer jugó. Jugó ayer. Empató con Colombia, eh. Por cierto, Vinicius ha accionado con un partido. No juega a los cuartos. Esa me hacía un lío. Vamos, o siempre. ¿Le habrá provocado algo? No. Seguro que es racista el que le ha enseñado la gente. La acumulación de amonestaciones. Eso es alguien del Ku Klux Klan, seguro. No puede ser. Oye, por favor, eh. Respect, Valors, eh. Es triplica. Luego os funan en Twitter y venís aquí llorando, eh. ¿Cuándo me has visto a mí? Es verdad que luego no venís aquí llorando. Es verdad que no. Es verdad que no. Era por tocar los huevos. Oye, la verdad es que Mónica respira fuerte, eh. No, ahora es que he suspirado. Ah, suspirado. Vale, perdón, perdón, perdón. Una cosa. Vamos a escuchar a José Lu, por supuesto, eh. Me interesa. ¿El qué? ¿Te interesa a José Lu? Te la juega, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Me interesa. Me interesa a ver qué opina, qué dice. Hombre, pues el chaval, yo pienso que podría ser titular, pero no lo hago. ¿En España o en el Madrid? En los dos sitios. En España. Y que le cuele una anoya como el día del... En el Madrid de nueve también, eh. En el Madrid. En el Madrid. ¿Tú te imaginas un Mbappé, José Lu y por el otro lado Vinicius? Pues sería impresionante. Pregunta sería. Pregunta sería. ¿Cambiaríais a Morata por José Lu en el once titular? Mira, esto es una cosa que a mí me llama la atención porque es verdad que por el rendimiento de José Lu es un jugador que yo no entiendo cómo no ha sido mucho más titular, tanto en el Madrid como en la selección, porque es que ha tenido un rendimiento espectacular. Porque es peor que los titulares. Pero los entrenadores no están de acuerdo, entonces, quiero decir, por algo será, ¿no? O sea, si ni Ancelotti ni de la Fuente considera... Ya, pero es que es muy buen suplente. Es que al final esto pasa mucho en el fútbol. Cuando tienes un jugador que entra y te abre los partidos y te marca goles... No, no, hay jugadores, hay delanteros que son buenos suplentes y no son tan buenos titulares. Pero pasa en todos los equipos del mundo. Y José Lu es peor. No, en todos los equipos del mundo no. En muchos equipos del mundo. En el Madrid durante varias temporadas eso no pasaba. ¿Tú mirabas al banquillo? Pues ponme un ejemplo. Joder, ¿tú mirabas al banquillo y a quién sacabas? ¿A Mariano? ¿Qué? Sí, pues no, no. O sea, que el Madrid se ha encontrado un jugador como José. Yo te digo que José, Mariano es un mal titular y mal suplente para mí. José Lu, para mí es un muy buen suplente. Pero es peor, es peor, os pongáis como os pongáis, que cualquier delantero titular del Real Madrid. Y es peor. Pero no por rendimiento, pero no por rendimiento. Y es peor. Dime qué 9 en el Madrid es mejor que él. No, eso es trampa porque solo hay un 9. Ah, vale, vale. No, no, por eso, por eso. Pero el tema es, ¿prefieres a Rodrigo o a...? O sea, que tú quitarías a Rodrigo para poner a José Lu. Yo no. No, no, yo te digo, yo te digo, yo te digo que el Madrid que no tiene 9, ahora mismo hubiera sido un 9, de hecho lo ha hecho en partidos importantísimos incluso para meter al Madrid en la final. Pero cuando ha habido que... No, no, por eso te digo, yo te estoy dando razón. Es que para mí, para mí hubiera sido titular en muchísimos más partidos. Y sin ser titular y jugando los minutos que ha jugado, ha metido a ser el segundo máximo grador del equipo. Sí, pero es que yo entiendo lo que dice David. Es que hay jugadores que son los mejores en ese rol, de abrir un partido cuando el partido está atascado y cuando los equipos están ya maduros. A lo mejor si le das 10 partidos seguidos a José Lu, te encuentras que es un futbolista que te ha metido 30 goles. ¿Y por qué no se los han dado ninguno de los entrenadores que ha tenido? Pues mira, yo lo único que sé es que el año anterior que jugó en el español fue el máximo grador de España. Entonces, a lo mejor tan malo no es. Y el equipo a segunda. ¿Y bajó a segunda? El español cuando bajó metió 19 goles. Sí, sí, pero le pasó. Pero el español bajando. Le pasó, que eso no se dice. Exactamente lo mismo que a Morata. Marcó como un tiro en el primer tramo y después, vamos, marcó los mismos goles que yo. El equipo, al pozo. Pero Morata hace más cosas, ¿eh? Juega de espaldas. Mucho más. Es que es mejor jugador. De los compañeros. Yo lo único que quiero decir es que cuando hablamos de un futbolista, y más concretamente de esto, que es una posición muy determinada, igual que la del portero, igual que cuando tú has dicho antes que en ningún partido empieza un equipo sin portero, evidentemente. Sí. Escucha, el 9, tener un 9 de las condiciones que tiene José Lu, hay que pensárselo mucho. O sea, Poli, ¿tú mañana salías, o sea, el viernes salías con José Lu antes que con Morata? Pues depende de cómo estén mentalmente. ¿A qué habéis dicho vosotros? No, no, escucha. Cuando analizamos a un futbolista para jugar un partido como el del viernes, que es una semifinal, perdón, unos cuartos de final, tienes que ver cómo está el futbolista de aquí. Si a lo mejor yo tengo un futbolista de los dos, que uno es mejor que el otro, entendemos, pero que mentalmente, psicológicamente, va a salir al campo con otra disposición y otra manera, a lo mejor muchas veces los entrenadores decantan con eso. ¿Pero por qué piensas que Morata va a salir al campo con una disposición de otra manera? No, no, que yo he dicho, yo he votado a Morata, y os he dicho que Morata para mí es titular, pero como habéis hablado de José Lu, yo te digo que a lo mejor esa confianza que le ha dado a Morata, si se la das a José Lu en la selección, lo mismo a la José Lu Lleva. A mí me parece que José Lu está perfecto en ese papel. Vale, perfecto. En el papel. Bien, ¿pero por qué lo dices? ¿Por qué ha jugado 10 partidos seguidos? ¿Cómo que por qué ha jugado 10 partidos seguidos? Sí, eso me lo puedes decir cuando José Lu ha jugado 10 partidos seguidos y no ha metido un gol. Te lo digo al revés, o sea, si los entrenadores que entrenan con él no le dan 10 partidos seguidos... Bueno, a Morata le han dado toda la segunda vuelta de suplente, por ejemplo, y sin jugar. Y sin embargo está de titular en la selección. ¿Con qué argumento le llevas a la selección? Es que ese argumento que tú me das, yo te lo hago lo mismo para Morata. El argumento para ir a la selección es el rendimiento de Morata con la selección, Poli. Es que José Lu no le han dado esa oportunidad todavía. Ahora, es sorprendente que queramos arreglar España, ¿eh? Ya, ya, claro. Estamos hablando de la maravillosa España, de lo bien que juega España y queremos cargarnos. Bueno, es que a Morata, a Pedri, a Laporte... Eh, 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 que a Morata aquí soy yo, ¿eh? Es que otro debate es, ¿alguien tocaría algo del 11 de España? Yo no. ¿Alguien quitaría a Pedri para poner a Olmo? Yo no. Yo sí. Es una de las dudas, ¿eh? Yo sí. Yo sí. Pero no le ha ido mal así, ¿eh, Poli? A España. No, 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 no. La mejor España de los últimos años. ¿Qué cambiaríais? Bien. Me gusta esto. ¿Qué cambiaríais? Porque puede haber a lo mejor debate... A Nacho, a lo mejor por Lenormand, entiendo, no lo sé, ¿eh? Pregunto. No, no, por Lenormand yo no. A Lenormand no le toco. A Olmo, a Olmo por Pedri y a José Lu por Morata, si es que eso existe. Pero la pregunta que nos haces a nosotros... Pues el debate de José Lu nos lo hemos inventado aquí. No, no, no. No hay debate. No digo que haya debate en la selección. Digo, ¿vosotros cambiaríais algo del equipo? Oye, es que a lo mejor Luis de la Fuente tiene pensado una cosa que le está dando resultado y le está dando resultado muy bueno, que es que tengo al mejor Pedri durante 60 minutos en teoría, o yo pienso que es el mejor Pedri, y luego a partir de ahí tengo a Olmo, que es un futbolista que me puede dar igual o más que Pedri. Pero yo no pregunto lo que piensa de la Fuente. Pero tú has dicho que lo cambiarías de eso, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Qué cambios haríais, Poli? Cada uno los que hiciera. No, no, yo uno solamente, el que acabo de decir. Olmo por Pedri. O sea, no meterías a José Lu, vale. No, no, a José Lu no es mucho por Tabolata. Vale, claro. Olmo por Pedri. Marchante, ¿tú tocarías algo? Yo no tocaría nada. ¿Dani? Cero. Me parecería una temeridad tocar algo que funcione también. ¿Y David? Nada. Nada. Es que es absurdo. Es que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que está siendo la mejor selección de la Eurocopa. Claro. Que vas a tocar, porque quitar a Pedri, porque físicamente te va a dar mejor más fuelle Olmo. ¿Sabes por qué? Porque voy a jugar contra Alemania. Y como yo veo a Alemania de una manera, y creo que Olmo encaja mejor en este partido para jugar contra Alemania por sus condiciones y sus cualidades, yo lo cambiaría. Un argumento, un argumento. Fíjate que déjala por, ¿eh? Que déjala por, que también lo cambiaría. Pero déjala. Un argumento que lo comentamos ahí en el partidazo es que Olmo es el tío que mejor conoce el fútbol alemán y alemán. Eh, mira, mira. Pero claro, no sé si eso es suficiente como para justificar. No, ¿sabes lo que me da contra Alemania? Contra Alemania, ¿eh? Contra Alemania, ¿eh? No estoy hablando de otra selección. Contra Alemania, la verticalidad, la profundidad y cómo mira para la portería Olmo, me gusta. Oye, ahora que se ha activado el tren del hype, dejarme que le dé las gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal. ¿Hay un tren? Sí, hay un tren del hype. A pesar de, a pesar de, a pesar del bajaporte, hoy se ha suscrito gente como Arredondo, Mayor Mono, Tai 2110, Roti A6, Churrita de Oro, Piano Nutria. Ahí, con el pasaporte va de eriquelao, ahí lo lleva eriquelao. Piano Nutria, Josep Fernández. Piano Nutria. Piano Nutria es una imagen. Una Nutria para campo de piano. Papumop. La Nutria puede ser la Nutria, ¿eh? Que la Nutria tiene muchas formas. Gracias, Derez, por 25 meses levantando a puro huevo el canal, te lo agradezco mucho. Levantar a puro huevo es pagar directamente las suscripciones, que las de Prime son gratis y también nos ayudan mucho. Gracias, David CQ, por esos 28 meses también pagando las suscripciones, lo agradezco mucho a todos. Rubén, y la parada volverá, me gustaban mucho esas charlas. Pues es difícil porque no encontraba hueco para quitarlo del deporte, la verdad, porque al final siempre había algo y no éramos capaces de encajarlo a diario. Que, ahora la pregunta de verdad. ¿Alguien no va a ver el partido del viernes? O incluso al que no le interesa el fútbol esto lo ve. Yo no lo veo, lo siento, lo voy a hacer, pero no lo veo. Poli y Mónica no lo van a ver. Yo lo voy a hacer, no, no, yo no lo voy a hacer. David y yo, que somos los únicos patrióticos que hay aquí. Con mi sentimiento, yo lo voy a ver con mi sentimiento. Con tu sentimiento. Tendría que caer un meteorito en mi casa para que no lo viera. Para no verlo. Vale. A partir de las cuatro y media de la tarde, si Dios quiere, ahí estaremos. Vale. Vale, vale, vale. Me ha quedado un debate colgado antes que tenía ganas de hacer lo que es. Hemos hablado de... Poder como ganemos, como pasemos, me vas a aguantar lo que no está en los escritos. Dios. El viernes, ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? El viernes no puede agitar el programa. El viernes no. El partido es el viernes por la tarde. Como no hacemos ni sábado ni domingo, ya hasta el lunes no te aguanto. Exactamente. ¿El lunes vas a venir aquí con la minga afuera, o qué? No, solamente voy a venir el lunes porque pensaba darme vacaciones, pero voy a venir el lunes como pasemos yo que tú cerraba el canal. Pero ¿cómo vas a coger vacaciones si España sigue en la Eurocopa? ¿Vas a coger vacaciones de Twitch si España sigue en la Eurocopa? No, no, de una Eurocopa no, que voy a coger vacaciones porque ya después de ganar Alemania, cuando nos ha dicho todo el mundo, incluso Mónica, que estamos eliminados, que nos echan Alemania, que nos echan de cuartos, que nos echan de todos lados, te voy a decir una cosa, yo he dicho una de dos, o me cojo vacaciones o voy a meter fuego aquí, pero directamente. Preferimos lo segundo. Fuego, mete fuego, Poli, mete fuego. Yo también, voy a venir como un búfalo. Todo lo que me está reprimiendo, que no he querido decir, lo voy a soltar aquí. No tiene pinta que te haya reprimido mucho. Está contenido, está contenido, Dani, tú me conoces y está contenido ahí amarrado. Pero escucha, pero ¿y si España cae? ¿No vas a venir aquí a decir? Entonces vengo seguro el lunes. Ahí me gusta. España cae, aquí doy yo la cara. Si gana España vienes a cobrar de facturitas, ¿no? Ya no sé dónde estoy. A ver, espérate, no, este para allá, no, este para acá. Así, no, aquí, aquí vengo. Si gana España vienes a cobrar de facturitas, Poli, el lunes. Unas pocas, voy a empezar, voy a empezar. Porque el siguiente partido es la semifinal y el siguiente en la final. Lo que estoy tranquila es que si cae España, que ojalá no suceda, no vamos a tener el mismo post que después de España-Marruecos. Otra vez Luis Enrique, otra vez Luis Enrique. Me tuve que ir al desierto, Rubén, me tuve que ir al desierto ese día. Porque después de lo que ha hecho España, ya todo lo que haga a partir de ahora, casi hasta me sobra. ¿Ves? Eso, eso, eso. Que fue un aquelarre. ¿Cómo que qué pasó ese día? Pues que fue un aquelarre. Un aquelarre. ¿Le sacudieron mucho a la luchoneta? No recuerdo. ¿Sí? Ah, no recuerdo. No, no recuerdo. No, no, no recuerdo. Pero aquí en este canal no sería, ¿eh? Pero yo creo que los conductores de la luchoneta no creo que tengan ganas de cobrarse venganza y sacudirle a De La Fuente al día siguiente. No, porque somos mucho más elegantes. No, a De La Fuente no se le va a sacudir, pero a la corte de defensores que tiene, a lo mejor sí. ¿Sí? Yo lo llevo diciendo, yo estoy flipando con lo que digo de España, de verdad. O sea, yo estoy flipando, pero bueno, cada uno. Yo no estoy flipando. A ver si te sorprende, David, te sorprende, o sea, Dani, te sorprende. Yo no pensaba oír, no sé, yo no pensaba oír tantos, tantos elogios y tantos. Los listones suben y bajan según... Pero yo tengo una pregunta, Dani, por ejemplo, ¿tú si pudieras tener a Nico William en el Barça lo tendrías? Por ejemplo, pero no hablamos de dinero, ¿eh? Hablamos si pudieras. Sí, claro, pero ¿eso va a favor o en contra de la comparación con Luis Enrique? No, 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 no. Es para... No, a ver, yo creo que ahora mismo España está haciendo cosas que hace mucho tiempo y ya no es Luis Enrique ni nadie, ¿eh? Estamos hablando de fútbol, de deporte solamente, que no veíamos esta forma de jugar de España, esta forma de hacer los partidos, esta forma de meterse en el campo... Rodri, es que hace mucho que España no encontraba dos estiletes como tiene ahora, que son la Mini y Nico. Por ejemplo, por ejemplo, porque otros futbolistas se han estado con entrenadores anteriores, pero no se han sacado el mismo rendimiento que estamos viendo ahora, incluido Rodri. Yo creo que un buen ejercicio es coger la Eurocopa, la última Eurocopa, y ver que España jugó bastante bien a fútbol y ver lo que se decía. Bueno, sí, pero no hemos jugado contra nadie, bueno, sí, pero no sé qué. Pero Dani, España tuvo bastante bien el balón. Es que, joder, no le dabais ni una a Luis Enrique. Se llegó a decir, acuérdate Dani, se llegó a decir que contra Croacia fue, que pasamos en la prórroga, que no habíamos ganado ningún partido. Digo, anda, seguimos adelante perdiendo, es una cosa insólita esto. Y ahora que España está jugando. Resulta que hemos perdido, pero seguimos adelante. Pero la pregunta... No se reconocía, el pasar en penaltis no contaba, ¿sabes? España está jugando muy bien. Pero que el partido no lo ganaste, ¿no? Pero a la mínima cosa que hace... ¡Buah, esto no lo veía desde que... No, no, pero tú dime el blog del banco inédito. Sin ganar los partidos. Es una cosa insólita en el fútbol. Yo oí a escuchar que es que a 90 minutos... Se llegó a decir, Poli, no, es que a 90 minutos no le hemos ganado a nadie. Digo, ah, o sea, que lo que hay de 90 a 120 no cuenta en fútbol, ¿no? Porque habíamos ganado en la prórroga. No me acuerdo ahora contra quién, contra Croacia, creo que fue. Pero eso, ¿cómo dices tú que no ha ganado en la prórroga? ¿Has ganado en la prórroga, has ganado, ¿no? Sí, no, yo no lo digo. Que digo, que llegué a escuchar que esa selección a 90 minutos no la había ganado a nadie. Poli, eso lo llegué a escuchar yo. Pero ¿cómo pueden decir eso? Pero ¿cómo pueden decir a alguien eso? Bueno, pues lo decían y se quedaban tan anchos. Es acojonante. O sea, la prórroga no vale. Ganas una prórroga y no vale. ¿Tú te acuerdas, Dani? Sí, sí. ¿Os acordáis? Como si fuera ayer, me acuerdo. Pero que lo de la prórroga no valía en serio y los penaltis tampoco valían. No, pero es que a 90 minutos está España. No le ha ganado a nadie. Ah, vale, vale. O sea, que ahora resulta que va de 90 a 120 y no cuenta. Siguiendo esa lógica, España fue campeona de la Eurocopa porque no perdió con nadie. No perdió con nadie. Pero esa lógica se aplicaba para lo que se aplicaba. Hombre, pero yo creo que para decir que la prórroga y los penaltis no valen que tú ganes. Te quiero decir, Poli, que no te puedes dejar llevar para hacer un juicio de valor por tus filias y tus fobias con determinado entrenador o determinado jugador o determinado… Eso no está bien, creo, ¿eh? Mira, yo sé de una cosa que creo que tengo. Luego a lo mejor me equivoco y a lo mejor yo pienso y estoy equivocado. Pero es que como yo siempre digo lo que veo o opino de lo que estoy viendo en el momento porque luego como a los 10 minutos puedo cambiar, pues opinaré otra cosa. A mí lo que ha pasado ya ha pasado. Eso está olvidado. Yo te voy a hablar de lo que yo estoy viendo. Bueno, está olvidado. Eso está olvidado, pero a la mínima… Depende para quién. Hay gente que está deseando… Yo no te voy a decir nunca. Está olvidado cinco minutos después de decir a Rodri lo ha puesto este en su sitio. No, ni cinco, dos minutos igual. Perdona, yo no he dicho a Rodri. Te ha tirado Rodri Central hace dos minutos, Poli. No, no, yo he dicho que otros entrenadores a Rodri no le han sacado el mismo rendimiento. Pero no estoy hablando de uno concreto. Pero Poli, a ver, si es que eso es verdad. Que Rodri jugó de central. Es que fue así. Pero es que yo lo que quiero recordar es que había un tal Busquets. Fue el mejor central del europeo. Primero que fue el mejor central. Y segundo que había un tal Busquets al que no escuché a ningún periodista decir que no tenía que jugar. A nadie. Ninguno. A nadie. Ninguno. Pero claro, no, es que claro, jugó de central. Claro, sí, es que había un tal Busquets, ¿sabes? Os lo recuerdo. Que era el jugador que había que clonar, el mejor futbolista en esa posición que habíamos tenido nunca jamás. Pero resulta que después, después, no, es que claro, es que Rodri no jugó en el centro. Ya, hubieras que... ¿Por qué no fuiste valiente y dijiste tú mismo que había que quitar a Busquets para poner a Rodri? Porque yo es que eso no lo escuché. Pero bueno, es hablar desde el ventajismo todo el rato. Yo por eso digo, esta selección me está encantando como juega. A mí también. Pero tienes el freno de mano echado. Tienes el freno de mano echado. No, no, no tengo... De verdad, Rubén, créeme, no tengo el freno de mano echado. No te estás disfrutando, no estás disfrutando con la selección. Sí, sí, estoy disfrutando muchísimo. Pero quiero ser justa en los juicios y en las valoraciones. Muy bonito, me encanta. Me parece que no estamos teniendo en cuenta que tenemos ahora algo que no tuvimos hace año y medio. No teníamos un Lamin y un Nico como los tenemos ahora. Y es fantástico. Aunque no seas de la luchoneta o no estés en esta guerra y tal, no tiene nada de malo ir con el freno de mano echado porque estamos en cuartos. Es que todavía hay que ir un poco con el freno de mano echado porque estás solo en cuartos. Te pueden pintar la cara. Si estás en semis, pues ya, venga, despiporre. Y ahí sí que ya da igual que te eliminen en semis porque ya has hecho... A mí no, claro. A mí no. Pero bueno, ya lo sé que no da igual. Ya sé que quieres ganar. Pero quiero decir que ahí ya has hecho una gran Eurocopa, pero hasta ahora no. Decir que ya hemos cumplido cuando has matado a la selección anterior por caer en semifinales es que me parece... Yo lo que no entiendo... Yo hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué tú no puedes opinar algo que tú piensas de lo que está pasando ahora sin que tenga que ver nada al pasado? Es que yo no entiendo. Yo muchas veces no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué lo tengo que comparar siempre? Yo lo comparo siempre. Si son los del otro bando, los antiluisenriquistas, los que están con la bici, el parabrisas, los huevos duros, el switch, el otro, lo de la moto, el andamio... Poli, hoy estás rodeado de la luchoneta, Poli, ¿eh? No, pero si es que yo estoy de acuerdo, pero si es que estoy de acuerdo de lo que estás diciendo. Ahora es de la luchoneta. No, yo no soy de la luchoneta, pero estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. A ver, yo es que cuando... Vuelvo a repetir. Nosotros somos ilustrados. Yo puedo decir que a mí esta selección me enamora, me gusta y me encanta por lo que estoy viendo, pero yo no tengo que compararla con la de Luis Enrique. ¿Por qué la de vos? Ojo, que empieza José Lu. Para conseguir este título. Oye, me voy a ir al golazo que se acaba ya y me han dicho que vaya. Me parece muy bien, David. Un abrazo. Cuidaros. Hasta luego. Bueno, creo que...